Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir, si tú no estás aquí, junto a mí no soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo. Te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo, tú. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza. Una sensación, inevitable al fin, si faltas tú, voy a morir. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. ¡Gracias!